Música Música A mí los chiles me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, vende mi vida y nunca nadie me podrá arrancar de ti Y ya decían, que así será, salvados por mi adiós, Rodrigo Chávez Que es el estado de Colorado, ahí estamos amigos, arriba Zacatecas y arriba Michoacán Música 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 Quiero que estás fiesto y que no te voy a negar, yo tengo mucho dinero y tomando a mi quedar, para que relámpague y te vea la oscuridad. A mi los tiempos me duelen mal y no me importa lo que digan por ahí. Me quedo mucho bien de mi vida y nunca hay más de recorrer a carnesis. Así nomás quedó con ti, un abrazo por ahí. ¡Gracias!